Back in me TV Hola que tal Bienvenidos al balcón de la ciudad de México En esta tarde estamos con Gabriel de Dios Hola que tal el hijo de Tere Gracias, y Jorge Medina Mi padre Que son Doctor Sotol Eso, y que nos van a tocar Una cancioncita ¿Cuál? Aprovechando el sol, no, primero Ah ok, aprovechando el sol Que se llama La sed La sed, hace sed con este sol Pues, adelante Una vez lo tuviese Y me fui a comprar un agua Una vez lo tuviese Y me fui a comprar un agua De llegar a los o aquel Me pregunté, pues, que entiende Que lo que usted va a querer Que esto cuba que requiere Y me fui a comprar un agua Y me fui a comprar un agua Y me fui a comprar un agua Me pase al final del sitio Para el otro día crecer y la cruz es que cambia 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 La cruz es que cambia